Inmigrantes a las puertas de la Casa Blanca con pancartas en las que le llaman racista y protestas en estados como Oregón, California o Nueva York en las primeras horas de Trump como presidente la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos no ha contentado a todos. A las caras de decepción y llanto de muchos seguidores demócratas, se han sumado en las últimas horas algunas protestas en varios estados, entre ellos California, Oregón y Nueva York. Desde esta madrugada un grupo de inmigrantes ha gritado de manera continuada proclamas contra el republicano y han mostrado varias pancartas en las que le califican de racista y xenófobo. Varios famosos también han mostrado su rechazo a la elección de Trump, entre ellos la famosa artista Lady Gaga quien se sumó a las protestas y lo ha hecho frente al rascacielos que simboliza el poder del magnate en New York. Madonna es otra de las muchas estrellas de la música que no ha tardado en proyectar su decepción ante el desenlace de la carrera presidencial a través de las redes sociales, aunque en su caso también ha querido enviar un mensaje de esperanza y fortaleza a todos aquellos que no están dispuestos a consentir que los derechos y las libertades civiles se crean mermadas durante la presidencia del republicano. Un nuevo juego ha sido encendido hoy. Nunca nos rendiremos y nunca cederemos ante los ataques, ha escrito la reina del pop en su perfil de Instagram. Durante las protestas se quemaron banderas estadounidenses y hasta una piñata de la figura de Donald Trump, además de que los manifestantes bloquearon calles con botes de basura a los que prendieron fuego, y mientras marchaban por las calles repitieron insultos como fuck Trump y fuck that wall. Trump no es mi presidente, nos mantenemos unidos y tú no eres Estados Unidos, nosotros somos Estados Unidos, fueron algunas de las frases que a gritos coreaban los manifestantes al sentirse decepcionados por los resultados de la elección. Más de un 60% de los votantes californianos apoyaron a Hillary Clinton en los comicios.